En el corazón de Naco, en el Distrito Nacional, está ubicado el Grupo Solomón, que incluye transformadores Solomón Dominicana y electrocable Aluconza, dos empresas propiedad de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama. Con estas compañías, el cuñado del expresidente Medina logró contratos multimillonarios con las tres distribuidoras de electricidad. En Edeeste, específicamente, no se cumplían procesos de contrataciones que debían ser por licitación y, en cambio, se realizaban compras directas a supuestos proveedores únicos. Según reveló al informe con Alicia Ortega, Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las Eres. Señaló, además, otras irregularidades como la falta de contratos e incluso pagos de forma discrecional. Señora, encontré un visitante. Intentamos, por segunda vez, solicitar una entrevista a Montilla, esta vez de manera personal, pero nuestro equipo no pudo pasar de la entrada, ya que el vigilante impidió el acceso a la recepción, argumentando medidas restrictivas por la pandemia. Ahora mismo no tenemos visita. Que solicite lo que usted necesita, vía teléfono. Este sería el segundo intento en menos de tres días. El lunes, el grupo SIN llamó en busca de la versión del empresario, pero solo tomaron nuestros datos, asegurando que devolverían nuestra llamada, algo que nunca ocurrió. Nosotros queremos contactarlo porque esta noche vamos a presentar un trabajo periodístico y desde hace días estamos intentando comunicarnos con él a sus teléfonos, pero ha sido imposible y que quisiéramos tener su versión. Bueno, yo no estoy autorizado para el número de él, pero yo hablaré con él y me llamo en un momento. Aunque nuestros esfuerzos fueron infructuosos, Montilla dio declaraciones este martes al periódico El Día, diciendo que él mismo fue quien se autodenominó como el gigante asiático cuando descubrió, mucho antes de que su cuñado llegara a la presidencia, que al hacer negocios con compañías de China podía ganar ventaja frente a sus competidores dominicanos. Yo hice nuestro turno en China, que me permitió a mí arrollar en toda la licitación. 2008, 2009, 2010, y no estaba dando la cadena, la presidencia de él, 2011, si le ganaba a su empresario, le ganaba a todo. Confirmó también que sí hace negocios con las empresas de distribución de electricidad, pero que dichas transacciones comenzaron desde el 2004. Para esa fecha, el PLD llegaba al poder por segunda vez y su cuñado Danilo Medina era el ministro de la presidencia. Montilla insistió que no dejó esos negocios cuando Medina llegó a la presidencia porque la ley de compras no se lo prohíbe, ya que las EDES no eran dirigidas por sus familiares. La verdad es que no me preocupa nada porque cuando uno está en la verdad, uno no siente preocupación porque al final la verdad triunfa. Estamos prestos a, cuando se nos llame, nosotros presentar la documentación y los documentos hablarán por sí solos. El vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES dijo al informe con Alicia Ortega que solo las irregularidades en la modalidad de contratación en EDES alcanzaban hasta la fecha los 18 mil millones de pesos. Dicha distribuidora fue dirigida durante ocho años por Luis de León, esposo de Magalys Medina y cuñado del exmandatario. De León dijo a Noticias S&N que consultaría con sus abogados la posibilidad de concedernos una entrevista en persona, aunque de inmediato dijo que esto era un tema de persecución. Todo esto es una fábula de mentira, entonces nosotros tenemos que consultar con la parte jurídica y todo eso, nosotros estamos en medio de esta situación que es prácticamente una persecución, pero nosotros no podremos poder encontrar todo lo que nosotros veamos que podamos hacer. El patrón de supuestas anomalías, según las autoridades, también se extiende a EDESUR y EDENORTE, donde Montilla logró, según nuevos contratos recibidos por el informe por libre acceso a la información, casi 100 contratos, por un monto que ya sobrepasa los 8 mil 300 millones de pesos. Uno de los ex administradores de EDESUR durante la gestión de Medina fue Radamés del Carmen Mariñez, quien prefiere mantener el silencio en este momento para permitir que el proceso siga su curso. En este momento yo prefiero esperar a que esas denuncias, que hasta ahora solo son denuncias, se conviertan en, digamos, en acusaciones o una especie de expediente sobre el que haya que responder y además que a mí en particular, que me tocó administrar una parte del periodo 16-20 de EDESUR, se me requiera para algo. Más escueto en sus pronunciamientos fue el ex administrador de EDENORTE. No quiero admitir ninguna opinión ahora, por ahora no. Bueno, después más adelante, cualquier cosa le dejamos saber. También a principios de la semana, el equipo del informe intentó contactar a Alexander Montilla, el otro hermano de la ex primera dama, pero su abogado dijo que no ofrecería declaraciones. Este miércoles también intentamos visitar las oficinas de las empresas Faramont Constructora y Distribuidora Messing, dos de las tres empresas con las que Alexander se alzó con 300 contratos con la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, valorados en casi mil millones de pesos. En la Federico Geraldino, dirección que aparece en Internet, encontramos que desde hace un tiempo la empresa se trasladó a otra zona y por teléfono nos dijeron que no podían darnos su nueva ubicación. Nairobi Viviloria, Noticias S.I.N.